¿Qué tal? Es un gusto saludarlos como siempre. Yo soy su amiga Claudia Ortiz, quédense con nosotros en este Tu Espacio. Gracias por acompañarnos desde su casita. Y bueno, si me permiten, es un gusto para mí recibir en nuestro foro a los invitados especiales que siempre nos acompañan. Es un honor para nosotros hoy que esté en esta mañanita, en este día tan sabroso, este día 3 de febrero. Bienvenido. Él es el padre Julián Rosario Basora, mejor conocido como el padre Basora. Bienvenido, padre. Es un gusto tenerlo aquí como siempre a todos. Un placer estar aquí en su programa Tu Espacio. Gracias. En este viernes maravilloso que el Señor nos regala. Y queremos ponernos en esta actitud del Señor. Agradezco Claudia su invitación a este espacio y poder compartir de las experiencias de las cuales nos nutrimos cada día. Esas experiencias que vamos adquiriendo a través de nuestro encuentro con el Señor. Sacerdote dominicano, como Claudia ya ha dicho. Y me encuentro aquí en estos días compartiendo con esta comunidad de Tamazula, con el padre Aresola, con toda la comunidad. Y ha sido una experiencia maravillosa de estar aquí en estos días, en este crecimiento espiritual que el Señor nos permite tener. Pues bienvenido a Tamazula. Él ha estado aquí visitando nuestro municipio y aparte recorriendo, viviendo. Y bueno, ahora sí que ser testigo de lo que se vive. Llega a los días más importantes de nuestra fiesta del municipio y le toca ser parte de eso. ¿Cómo se sintió? Es primera vez que visita Tamazula. Es la primera vez que visito Tamazula. Y esta visita se debe a que desde acá hay una familia que le conozco, le conocí en Atlanta en las actividades. Normalmente me muevo a diferentes partes del mundo llevando conferencias y prédicas. Y en una de estas conferencias en Atlanta conocí a una familia. Esta familia después quiso ir compartir con nosotros Tijeras Santa, Jordania e Italia en el encuentro con el Papa Francisco. Y a partir de ahí nos conocimos y me hablaron de esta experiencia de Tamazula, de la Virgen del Sagrario y lo hermoso que es este pueblo. Y yo le dije, voy a ir. Al papá de una familia, de una pareja de esposos, le dije, voy a ir. Y él dice, ¿será verdad que usted va a ir? Yo le dije, voy a ir el año que viene. Bueno, y aquí estoy. Quise venir a compartir y en verdad que ha sido maravilloso. Yo felicitaba al Padre Héctor Resola por la organización, lo maravilloso que han sido estas procesiones, este culto a la Virgen María que tributamos los católicos. Es maravilloso. Ver cómo el pueblo acoge las palabras de María que dice, hagan lo que Él les diga. Y le toca acompañarnos también precisamente en los carros alegóricos, esa alegría del pueblo que vive por las calles. Así es. Algo que me llamó mucho la atención fue que cuando llegué acá, estaban bajando la Virgen, estaban bajando la de su trono para trasladarla con los carros alegóricos. Allí me quedé, vi el proceso, vi cómo la bajaban, la delicadeza, la ternura, la ternura a la madre, la ternura a la madre. Y vi cómo la bajaban y después cómo estos carros estaban organizados. Caballos, carros, grupos folclóricos, diferentes bandas, niños. Una sincronización hermosa de lo que se quiere manifestar cuando uno ama a la madre. Y me llamó mucho la atención esa cercanía del pueblo de Camasula a la Virgen de Nuestra Señora del Sagrario. Le toca compartir un momento importante, la celebración de la misa de función, la misa principal del marco de la celebración en torno a la Virgen del Sagrario, acompañado del señor obispo. Así es, ahí estuvimos. Fue una homilía impresionante, maravillosa. Cuando el pueblo de Camasula tenga la oportunidad de digerir esta homilía, esta reflexión del obispo, se dará cuenta que estaba llena de muchos valores. Valores como usted, no perder la identidad, estuve muy atento a la homilía de él, no pierda tu identidad, Camasula, decía el obispo. No, Camasula valora el medio ambiente, un tema que él trató ahí muy importante. Ustedes tengan la oportunidad de escuchar su homilía, donde hablaba de que Camasula, tú eres el protagonista, tú como persona, de cuidar el medio ambiente. Vi ahí también como hablaba de esta devoción a la Virgen, que no se puede perder, sino que tiene que crecer cada día más, que tiene que haber un compromiso más del pueblo. Y vi ahí también a un obispo con un amor, un amor hacia este pueblo muy grande y a la Virgen. Y cómo él mismo encarnó esta celebración. Él mismo hizo que esta celebración fuera una vivencia. Él la vive para que los demás la puedan vivir. Padre, yo te lo tengo que preguntar, cuando usted vio el rostro de nuestra madre, la Virgen del Sagrario, ¿qué pasó en su cabeza? ¿Y qué pasó en su corazón? Bueno, lo primero es que cuando veo el rostro de María, uno se llena como de mansedumbre y descubre que ella es la madre. Ella es la madre. Sentí que yo no estaba solo, que María estaba conmigo. Yo, por experiencias, soy mi Mariano, tanto por mi mamá. Y esa maternidad de María se puede reflejar aquí en Nuestra Señora del Sagrario. Ahí vemos a una Virgen que cuando nos mira, nos mira con amor. Que su rostro, lo que esparce, es como una belleza noble, la nobleza. Si usted se queda mirando el rostro de Nuestra Señora del Sagrario, su rostro como que deslumbra una belleza de bondad, de acércate a mí que te voy a llevar a Jesús. Yo te llevo a Jesús. Vemos también en ese rostro maternar de María a una mujer cargada de paz. De paz. Su rostro transmite paz. Y eso se sentí allí cuando vi su rostro, cuando lo estaban bajando también del trono. Vi a una Virgen María que no solamente camina con nosotros, sino que ella nos invita a que caminemos con ella. Gracias por compartirnos esa experiencia, ese sentimiento de haber compartido también con la gente. Ayer compartíamos también los alimentos. Así es. Nos tocó ser partícipes de la bendición de una réplica de Nuestra Imagen, la Virgen del Sagrario Patrona, que visitara a los enfermos. Fue un momento histórico también que compartió. Así, Monseñor Rafael, el padre nos invitó, el cura, el señor cura, nos invitó a compartir los alimentos. Allí, en este compartir, se dieron muchos encuentros, digo yo, porque fue al mismo tiempo de fraternidad, de hermandad, de agradecimiento, a tantas personas que quizás usted no la conozca, pero que de una u otra manera también cooperaron y se donaron. No solamente que dieron cosas, sino que ellos dijeron, espérate, aquí yo no solamente voy a dar un aporte económico, aquí me voy a dar yo. Aquí voy a dar yo también parte de mi vida, porque aquí queda la historia de mi pueblo. Y mucha gente se donó. Se dona cuando es capaz de entender que no se pueden perder los valores, la cultura, la fe. Mucha gente se dona. Y allí nos encontramos con eso. En ese compartir con el señor obispo y todos los sacerdotes que estaban, se dio a reflejar eso y culminó justamente con una bendición a la imagen de Nuestra Señora del Sagrario, a la efinge de Nuestra Señora del Sagrario, que tiene el señor cura aquí en su casa. Hermosísima, hermosísima, maravillosa. Y qué experiencia enriquecedora para la fe y para el pueblo. Así es. Bueno, pues ahora ya que platicamos de su experiencia, de cómo se sintió visitando en estos dos, tres días que lleva en Tamazula, que yo creo que poco ha dormido, porque aquí ha sido una fiesta constante. Hoy quisiera invitarlos para que conozcamos un poquito más. A él lo conocen como el Padre, así, grábelo usted porque lo va a buscar por internet. A él lo conocen como el Padre Basora. Padre Basora. Padre Basora, ya lo dijo, es de República Dominicana. Pero aparte, él anda por todo el mundo predicando a través de las conferencias, a través de las charlas y por eso está hoy aquí, porque va a predicar también en este espacio que usted nos está viendo. Ábrenos un poquito de usted. Muy bien, bueno, yo vengo de una familia muy cristiana, diez hermanos. Bendición. Mi papá y mi mamá, mi mamá María Basora, y mi papá Juan Rosario Basora. Juan y María. Sí, Juan y María. Una familia muy cristiana. Mi papá y mi mamá siempre unidos. Déjenme decirle que mi papá nunca me pegó, nunca me habló mal, nunca lo vi triste, nunca lo vi como con una cara de aburrida, de persona triste, atormentada, yo le digo, con una cara de machete boto. No, no, no vi a mi papá nunca así. Siempre lo vi feliz, contento, alegre, y ese era el papá que yo conocía. Era muy trabajador, muy honesto, muy servicial, un hombre fiel, fiel. Mi papá practicó mucho eso de la fidelidad, la fidelidad. Era un hombre sumamente cariñoso, y eso nos enseñó a la familia. Y era muy desprendido. Mi papá era muy desprendido. Nosotros, yo le decía, papi, tú eres extraterrestre. Porque era muy desprendido. La última vez que lo vi, fue un domingo, 26 de junio. Y ese domingo, él me regaló una camisa, y yo me voy a la iglesia, a la una de la tarde. Cuando me voy para la iglesia, estoy con los jóvenes, comparto con ellos, y al regreso, en medio de la avenida, una joven llamada Raquel, me detiene, y me dice, Francisco, así me decían allá cerca de mi casa, Francisco, a tu papá lo mataron. Y ella me dijo, esto, y yo dije, ¿cómo que mi papá lo mataron? Yo estaba con él hace como tres horas, cuatro horas. Y yo dije, sí, lo mató un muchacho. Un muchacho le quitó la vida, y esa persona que le quitó la vida a tu papá, lo agarraron, pero veste a tu casa, para que te des cuenta. Y yo llego a mi casa, y cuando llego a casa, efectivamente, mi mamá estaba llorando, llorando, y yo le pregunto, mami, ¿es verdad que a papi le quitaron la vida? Y ella me dice, sí, este, Cano mató a Juan. Cano era una persona violenta, una persona, que, hay personas que, si toman alcohol, pierden el control, no saben lo que hacen, y Cano fue esa persona que no sabía lo que hacía. Entonces, y déjenme decirle, yo voy a dar este testimonio al sacerdote, me ha invitado el cardenal, obispos, a darlo, y es bastante largo, aquí trataré de resumirlo lo más breve posible. Mucha gente llora, Claudia, mucha gente llora cuando haremos el testimonio. Quedamos, no íbamos a llorar. No, no vamos, me dijeron que ustedes no iban a llorar. Lo que hay fue que, ese día, este, mami me dijo, esperemos el cadáver. Esperamos el cadáver de mi papá. Y efectivamente, trajeron el cadáver a las 11 de la noche, de ese domingo 26 de junio. Cuando llegan con el cadáver, yo me acerco al ataúd, y voy, y le tomo la mano, y le digo, papi, lo que tú nos enseñaste, ahora lo vamos a poner en práctica. Y llamo a mis hermanos, diez, somos, éramos diez, y llamo a mis hermanos, y le digo, yo quiero que me acompañen mañana a la cárcel, a donde está detenido el preso, el muchacho. Y así lo hicimos, coordinamos, lo convencí de que me acompañaran, por lo que mi papá nos había enseñado. El lunes en la mañana, llevo el cadáver de mi papá a una iglesia llamada Santo Cura de Ars, no muy lejos de mi casa. Después hablo con mis hermanos, le digo, quiero que me acompañen a la cárcel. Allá estaba el muchacho, hablé con el coronel, el coronel nos dejó pasar, me permitió entrar a la celda. Algo impresionante, cuando yo iba entrando a la celda, el joven estaba agachado en una esquina, no quería levantarse, se agachó. Yo lo veo, y yo le digo, Cano, levántate, que vengo con mis hermanos a perdonarte. Él lo que hizo fue que se retiró y se agachó más, no quería que yo lo tocara. Pero yo, decidí, ya estaba decidido, ya había llegado allí, él estaba solo en la celda, me acerco y le digo, levántate, que vengo con mis hermanos a perdonarte. Él no quiere levantarse, entonces le pongo la mano acá, en el hombro, y le digo, levántate. Él se levanta y yo lo abrazo, le doy un abrazo. Y yo le digo, en el nombre de Jesús, yo te perdono, y mis hermanos también te perdonan. Y uno por uno, empezamos a abrazar al que mató a mi papá. Mi papá estaba en la iglesia, como le dije, y yo me fui allá, los perdonamos, y después de, yo le dije a esto, a él, mira, para que conste que nosotros no tenemos nada contra ti, vamos a pedir tu liberación. Y nos dijeron que no, que no lo iban a liberar, y firmamos una carta de no agresión. Hablé con el coronel, hablé con las autoridades, le dije que la familia lo perdonaba, él estaba ebrio, estaba borracho, borracho, no sabía lo que estaba haciendo, y nosotros queríamos perdonarlo. Efectivamente, las autoridades dijeron que iban a evaluar el caso, y yo cuando me iba, le dije, Cano, yo quiero que cuando a ti te dejen libre, yo quiero que tú vayas a mi casa. Le dije, le pedí eso, que fuera a mi casa, un signo, un signo del perdón es ese, de uno invitar al enemigo a su casa. La persona se quedó allí, y nosotros nos fuimos. Ese día, ese lunes 27 de junio, a las 7 de la noche, el funeral de mi papá fue a las 4, pero a las 7 de la noche nos encontramos la familia, oramos, al martes 28 por igual, oramos a las 7 de la noche, el miércoles 29 por igual, estábamos orando, cuando se escucha un ruido fuerte, en la vía, en la calle, mi hermano mayor, se acerca y me dice, hermano, soltaron al que mató a nuestro papá, pero lo han tomado para lincharlo, un grupo de personas lo tomó, y se lo llevaba para matarlo, y yo le digo a mi hermano, rápido, ve con mis hermanos, quítaselo, y no deje que lo maten, y él sale, y le quita a Cano, a la gente, y ahora, el que había matado a mi papá, hace 4 días, entonces, mi hermano, tuvo que llevarlo a mi casa, para que no lo mataran, tuvimos que recibir, en nuestra casa, al que había quitado la vida, a nuestro papá, él entra, llorando, nos dice estas palabras, si ustedes no me hubiesen perdonado, yo me iba a quitar la vida, nos dijo, yo me iba a quitar la vida, y le dijimos, no Cano, no tenemos nada contra ti, te lo hemos dicho, no hay nada contra ti, nosotros te recibimos, y esa noche, él se quedó allí, a compartir con nosotros, esa noche, cenó con nosotros, nos pidió perdón, lloró, le dijimos, nos abrazamos, esa persona, actualmente, es un hombre de fe, un hombre de oración, esa persona, hoy es, ministro de la Eucaristía, un predicador, cambió de vida, cambió la de tú, y él, ahora, una persona sana, como, como el amor de Dios, se derramó en él, a través del perdón, por eso, perdonar, es sanar, el perdón, es la medicina de Dios, cada vez que nosotros, perdonamos, nosotros nos llenamos de Dios, el Evangelio de Mateo, en el capítulo, versículo 18, el Señor habla sobre esto, Mateo 16, 18, Pedro le preguntó al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro le dice, hasta siete veces, y Jesús le dice, hasta setenta veces siete, el perdón es incalculable, la manera de perdonar, una herida, ¿cuánto nos cuesta perdonar la herida, de un esposo, de una esposa, de un hijo, ¿cuánto cuesta perdonar una infidelidad? ¿cuánto cuesta perdonar una decepción? ¿cuánto cuesta perdonar un abandono? ¿cuánto nos cuesta a nosotros decir, lo siento, yo me equivoqué, yo he fallado, yo he fallado, pero cuánto nos cuesta pedir perdón, y recibir ese perdón, fíjense que, Jesús dice el Evangelio, de Mateo 9, Mateo 9, versículo 1 y siguiente, que Jesús estaba allí en Cafarnaún, y déjeme decirle que es un lugar maravilloso, yo he ido varias veces, Cafarnaún, Jesús estaba allí, y le llevaron un paralítico, y Jesús cuando lo vio, le dijo, tus pecados te son perdonados, y ese perdonar de Jesús es liberador, es sanador, es transformador, se abre un horizonte nuevo, una vida nueva, la persona entiende que vivir en el perdón, es vivir en Cristo, es vivir en Cristo, es actuar en Cristo, es transformarse en Cristo, por eso, ustedes Claudia, cuando escuchen este testimonio, déjenme decirle que esta persona, que le quitó la vida a mi papá, hoy es un hombre feliz, el perdón hace feliz a la persona, perdonar, perdonar una injuria, un maltrato físico, una violación, perdonar ante un divorcio, perdonar a la persona que me hirió, a la persona que me amargó la vida, que me hizo daño, perdonar a la persona que me enclaustró, que me impidió que yo creciera, y que yo fuera grande, perdonar al catequista, al sacerdote, al cura, al hermano, el perdón en todos los niveles, es transformador, es transformador, por donde quiera, que usted ponga el perdón, es transformador, miren Jesús, desde la cruz, dice Jesús, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, es como si dijéramos, el que no perdona, está como, una especie, de enloquecido, fuera de su razón, por eso el perdón es, enaltece a la persona, libera a la persona, y así es Claudia, como fue esta primera parte del perdón, que ahora viene la segunda parte del perdón, no sé si después de... Vamos a hacer una pausa, no Padre, nos ha dejado sin palabras, imagínense escuchar, familias destruidas, matrimonios destruidos, vecinos, amigos, compadres, conocidos destruidos, guerra en el mundo, así es, por no perdonar, por no perdonar, y usted perdonó, su familia perdonó, a quien le quita la vida, lo más preciado para los padres, son los hijos, y para los hijos, son los padres, cuánta gente se mata, porque le mataron a alguien, haberlo perdonado, un acto de humildad, de amor, dijimos que no íbamos a llorar, pero me ha dejado, yo no conocía su historia, yo pregunté su historia, esperando conocer, y en este momento, él ha hecho predicación, con ustedes, y con nosotros, hacemos una pausa, regresamos, seguimos aquí en tu espacio, perdonar es amar, es el tema del día de hoy, que estamos conversando, y estamos escuchando, este testimonio, y estas vivencias, que nos ha abierto, su corazón, y nos está compartiendo, a todos ustedes, en este momento, el padre Julián Rosario Basora, el padre Basora, como todos lo conocemos, y que está en, tiene canal de televisión, tiene canales de internet, dígales, antes de ir al otro tema, a la segunda parte del tema, muy bien, en nuestra diócesis, en la diócesis de la vega, hay un canal, que es internacional, la voz de María, tiene mucha audiencia, millones de personas lo ven, por internet también, por internet, y por satélite, y lo pueden pedir, en todas partes del mundo, el canal, lo piden a su, a su cable, y, hay que pedirlo aquí, exacto, la voz de María, se llama, desde República Dominicana, también tenemos, emisora, Radio Jesús de Nazaret, y Arcángeles FM, Arcángeles, es la emisora, de la parroquia, donde estoy, y Radio Jesús de Nazaret, es la página, por internet, donde ven las predicaciones, oyen las misas en vivo, y todas las actividades, que hacemos, a muchas personas, les hemos dado, su tarjetita, para que puedan estar, conectados con nosotros, pues, ahí estamos, en la República Dominicana, trabajando, con estas cosas, y nos vamos de lleno, a la segunda parte, por favor, no se vayan, no se vayan, este es un momento importante, es parte de la vida, del diario, que hace el Padre, y bueno, venir a compartirlo, con todos nosotros, es un honor, así es, recuerdo que cuando, terminé de dar el tema, del perdón, cuando voy a los lugares, esto es largo, dura dos días, tres días, pero recuerdo, que una señora, estaba buscándome, detrás de mí, todos los días, y me decía, padre, yo quiero que usted venga, aquí a mi casa, que venga, que venga, y yo le decía, y cuando usted quiere que vaya, dice, ya es los sábados, y yo le dije, es que los sábados, yo no puedo, y dice, ya es que el único día, que mi esposo puede estar aquí, es los sábados, y le digo yo, no puedo los sábados, y me buscaba tanto, todos los sábados, que yo dije, tendré que ir donde la señora, dejaré un sábado, de ir a la catequesis, y dejé a otro sacerdote, el Padre Silvestre de la Cruz, en catequesis, y le dije a la señora, estaré en su casa, mañana, a las ocho de la mañana, pues a las nueve, recibo unos niños, y efectivamente, me fui a su casa, con Rafaelito Cordero, uno que me acompaña, en oración, cuando yo voy llegando a su casa, en el portón, sale un perro, bastante grande, y me dice Rafaelito, padre, vámonos, vámonos, y me voy a ir, y sale la señora, el padre, por favor, no se vaya, venga a mi casa, y yo le digo, cómo no, entro a su casa, cuando voy entrando, veo este patio, de naranjas, de flores, hermosos, grandes, y le digo yo a Rafaelito, Rafaelito, a esta señora le voy a decir, que me preste este patio, para hacer un retiro, y seguimos con ella, nos sentamos, y ella, allí, me dice, padre, qué bueno que está aquí, viene con un vaso de agua, y me hace así, con las manos, padre, qué bueno que usted vino, porque hasta hoy, llegué con ese hombre, hasta hoy, llegué con ese hombre, padre, yo le tenía que decir, delante de un padre, a él, que lo nuestro se acabó, y yo dije, bendito sea Dios, bendita la visita, a lo que me ha traído, esta señora aquí, y dice Rafaelito, padre, entonces, yo le dije, y ella me hizo así, con la mano, padre, hasta ahí ha llegado, la mano, y la pistola, él no me ha pegado, pero nuestra vida, se terminó, y yo le dije, bueno, yo estoy aquí, dígale a su esposo, que venga, y ella dice, sí, déjame ir a decirle, y ella sube una escalera, como de caracol, y escucho, desde allá, cuando ella le dice, mi amor, aquí está el padre Basora, que viene a hablar con nosotros, y escuché el hombre, Rafaelito y yo, escuchamos el hombre, cuando dijo, desde allá, segunda planta, te dije que no quiero hablar, con ningún padre del diablo, dice, Rafaelito, padre, escuche, usted se va a quedar, y ya estamos aquí, ella baja, y me dice, padre, él no va a bajar, pero si usted sube, él habla con usted, y dice, Rafaelito, padre, suba usted, y me quedo aquí debajo, yo subí, una habitación grande, una cama grande, me ponen un asiento, ella se siente en una esquina, y él aquí, y empezamos a hablar, y allí en ese diálogo, yo empecé a hablarle, a esta persona, del perdón, él tenía un teléfono, y no cesaba, de coger el teléfono, llamaban, llamaban, entonces yo interrumpí, y le dije, mire, disculpe, así, su esposa andaba detrás de mí, para que yo hablara con ella, con ustedes, y vengo, y usted no me pone atención, yo lo siento, yo me voy, otro día, usted me puede buscar, y dice, ay, pues perdone, perdone, voy a cerrar el celular, cerró, lo guardó, y empezamos a hablar, empecé a hablar con ellos, vi que, mientras iba hablando, el hombre como que estaba llorando, y tuve que llamar al padre Silvestre, le dije, padre, atiéndame a los niños, que voy a llegar más tarde, y efectivamente, me puse a hablar con ellos, y, después del diálogo, él empieza a llorar, yo le hablé, de Leonel Taveras, no sé si han oído hablar, de Punta Cana, en la República Dominicana, Punta Cana, es un lugar turístico, este hombre, tenía cáncer en los huesos, y fue a una eucaristía, y el señor lo sanó, le hablé de, de Juana Silverio, que tenía cáncer de seno, le hablé de personas, que él conocía, y dice, y esto le pasó a esa persona, y yo le dije, sí, y me dice él, wow, y cómo Dios hizo eso, y seguimos hablando, y él comienza a llorar, a llorar, a llorar, y yo le digo a él, no quiere usted, hablar algo, que esté mal en su matrimonio, y hablaron, y después que terminaron, yo le dije, le voy a contar algo, y le conté la historia, que le estoy contando a usted, de mi familia, y después que le conté la historia, de mi familia, él llora, 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 bueno, yo le di la bendición, me fui, se perdonaron, se perdonaron ellos, se perdonaron, ella me fue a buscar, para separarse, allí lo que pasó, fue que se perdonaron, al otro día, el domingo, a las ocho de la mañana, me dice nuestra empleada, de la casa, padre, lo está llamando, la señora de siempre, y yo, déjame ver, y, ay padre, lloro, padre, padre, y yo, pensé, se pusieron a pelear, se dividieron de nuevo, y me dice, ay padre, después de 22 años, de casada, es la primera vez, que me dan un beso, y un abrazo, y me dicen que me aman, después de 22 años, dice ella, nos perdonamos, y ahora, nos vamos de luna de miel, bueno, se perdonaron, y fue maravilloso, como, lo que le voy a decir ahora, hizo posible eso, como le decía, una familia, de 10 hermanos, mi papá, Juan Rosario, Cano, le quitó la vida, celebrando una misa, el 17 de agosto, de 2006, yo trabajé mucho, con el padre Emiliano Tardit, no sé si lo conoce, muchas personas, era un sacerdote especial, celebrando una misa, por los enfermos, dos personas, salieron caminando, en su silla de rueda, era jueves, 17 de agosto, de 2006, allí, en aquella eucaristía, había mucha gente, yo, evidentemente, me acoté, un poquito agotado, me acuesto, cuando me levanto, eran las 5 de la mañana, el sacerdote, Fausto García, va, y me toca, la puerta, me dice, padre Basora, levántate, porque quiero, decirte algo, y me dice, dime padre, quiero acompañarte, a tu casa, y yo, y que pasa, dice, no, no, quiero acompañarte, a tu casa, y yo pensé, que sería, que padre no me quiere decir, y pensé, ah, eso es, que mi madre murió, y el padre, no me quiere decir, que mi madre murió, y por eso, él quiere ir conmigo, a mi casa, pensé, cuando vamos en el camino, me cuenta, sucede, que mi hermanito menor, el que estaba cuidando, a mi mamá, Pedro, trabajaba, en una empresa, en una mina, de oro, y el turno de entrar, era a las 12, el vehículo, el bus que lo recogía, pasaba, a las 11 de la noche, cerca de casa, mi hermano, se va a tomar el bus, lo están viendo la gente, que lo están esperando, un, me cuentan, Fausto me cuenta, un muchacho, llamado Daniel, no tenía papá, ni mamá, era violento, no quería saber de nadie, y creció, en los vicios, y en las drogas, ese joven, llamado Daniel, ese día, jueves, 17 de agosto, de 2006, cuando mi hermano, iba al trabajo, ese joven, estaba drogado, y cuando mi hermano, iba hacia el bus, él le dijo, dame lo que tú tienes, y mi hermano, le dijo, voy a trabajar, él sacó un alma blanca, y la clavó, en el corazón, de mi hermano, y mi hermano, murió desangrado, mi hermanito, el que estaba cuidando, de mi mamá, entonces, muere desangrado, cuando llego allá, a casa, ya ustedes se imaginarán, lo que había pasado, con mi papá, y ahora, con mi hermano, lo que, hicimos fue, que yo llamé, llamo a, a mi familia, llego a mi casa, igual como hice con mi papá, fui al ataúd, y agarro, sostengo la mano, de mi hermano, y le, y le digo, a mi hermano, Pedro, que también quiero ir, o de la persona, que le quitó la vida, y llamo a mis hermanos, y solamente, cuatro, cuatro de mis hermanos, quisieron acompañarme, no quisieron ir conmigo, a la cárcel, no quisieron ir, porque, ellos estaban muy heridos, y yo entendía, que no quisieran ir, pero cuatro, decidieron ir conmigo, yo tomé la mano, de mi hermano, y yo le dije, o nos llenamos de odio, o nos llenamos de amor, ¿qué elegimos? ¿el odio, o el amor? Y decidí, volver a la cárcel, igual, hice con, ese día, llevé el cadáver, de mi hermano, a la iglesia, y me dirigí a la cárcel, aquella cárcel, donde había ido, años antes, cuando llego allí, este, aquel lugar, me dio, mucho dolor, porque, la persona, Daniel, tenía, toda la sangre, de mi hermano, en su cuerpo, imagínense ustedes, el cuerpo lleno, de la sangre, parece, cuando le clavó el cuchillo, el alma blanca, toda la sangre, corrió, al cuerpo, de mi hermano, entonces, yo me acerqué a Daniel, le dije al señor, que yo quería abrazarlo, que me diera ese valor, y me acerqué a Daniel, y le dije, Daniel, así le dije, en el nombre de Jesús, y de mi hermano Pedro, a quien tú le quitaste la vida, te perdono, miren, y eso es increíble, uno poder perdonar a alguien, así, estando la persona muerta allí, y tú teniendo a la persona ahí, pero Dios te da esa fuerza, te da ese valor, te da esa gracia, te da su espíritu, para que tú puedas, liberarte, porque miren, una de las cosas, que hace que la persona, viva más esclava, es cuando no se libera, cuando no se libera, cuando vive con ataduras, amargadas, eso se manifiesta, en el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, eso se nota, abrazamos a Daniel, y mis hermanos también le abrazaron, los cuatro que fueron conmigo, abrazamos a Daniel, déjenme decirle que Daniel está en la cárcel todavía, Daniel está en la cárcel, a él no lo soltaron, pero le voy a dar el testimonio de este joven, este joven llamado Daniel, lo empezaron a castigar en la cárcel, porque mató al hermano del sacerdote, y mi hermana me dijo, yo quiero llevarle la comida a los domingos, allá, y decidió llevarle la comida a los domingos a Daniel, a la cárcel, porque nadie lo visitaba, y Daniel, a partir de esto, al ver esto, Daniel me pidió Biblia, rosario, y allá hizo un grupo de oración, en la cárcel, allí él ora, yo voy y le celebro la misa, en la pastoral carcelaria, de nuestra diócesis, yo voy, cada dos, tres meses, celebro la misa, y Daniel es un joven diferente, cambió, ya no es el mismo Daniel, el Daniel que, que las drogas, que los vicios, lo destruyeron, ahora es el Daniel transformado, fíjense que, el ser humano está llamado, no a estar en el suelo, sino a estar en lo alto, está llamado a levantarse, por eso yo le digo a la persona, que hay que dejar de llorar, hay que dejar de, de lamentarse, hay que salir, e ir, en busca de cosas mejores, y ese es el llamado que Dios nos hace, salir en busca de cosas mejores, tú no te puedes quedar lamentándote, con lo que te pasó, sino con lo que te espera, con lo bueno que Dios tiene para ti, por ahí Claudia va el testimonio de mi hermano, así es, ¿qué le puedo decir? ¿cómo podemos perdonar? yo creo que en este momento, la gente que nos está viendo, está pensando, en alguien, o en algún suceso que no ha perdonado, que no ha sanado, así es, ¿cómo? en cómo encontrar, el camino para el perdón, ¿cómo padre? lo primero es, si uno quiere perdonar, uno tiene que abajarse, ser humilde, pensar que ya, Cristo lo hizo por mí, y que yo tengo que repetir, ese acto en mi vida, y no dejarme envolver, por la discordia, el rencor, la ira, la venganza, San Pablo dice, que no dure entre ustedes, ningún tipo de discusión, sino que ustedes puedan superarlo, y puedan, transformarlo en un bien, dice San Pablo, que donde hubo desgracia, abundó la gracia, que donde hubo pecado, abundó el perdón, la misericordia de Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, transformar un hecho, negativo, por la fe, y por la gracia, es un acto positivo, no es fácil, si, y a esto estamos llamados, estamos llamados, estamos llamados, como dice, el evangelio de Mateo, en el capítulo, 11, versículo, 11, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice una palabra muy bonita, dice, te doy gracias padre, porque has escondido estas cosas, a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla, si padre, así te ha parecido bien, nadie conoce al padre, sino el hijo, y nadie conoce al hijo, sino el padre, y aquel, a quien el hijo, se los quiera revelar, dice Jesús, vengan a mí, todos los que están cansados, y agobiados, llevando pesada carga, porque yo les aliviaré, porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera, es una palabra de Jesús, aprender de él, hacer una copia de él, y cuando aprendemos de Jesús, no nos equivocamos, no nos equivocamos, el que quiera, en esta vida no equivocarse, tiene a Jesús allí, Jesús, él es fuente de vida, él es fuente de salvación, él es fuente de encuentro, con el hombre nuevo, ese es Jesús, ¿cómo encontrar a Jesús? A Jesús se le encuentra, ¿a través de dónde? A Jesús se le encuentra en el hermano, se le encuentra en el enfermo, a Jesús se le encuentra, en el esposo, en la esposa, en los hijos, a Jesús se le encuentra, en la vida de oración, en la vida diaria, en el reconocerse, uno que ha fallado, cuando uno reconoce, que uno ha fallado, uno se encuentra con Jesús, por eso Jesús nos habla en el evangelio, a mí me gusta el evangelio de Mateo 25, 31, que dice Jesús, vengan benditos de mi Padre, vengan benditos de mi Padre, ese venir a Jesús, venir a Él, encontrarse con Él, es lo maravilloso, dice San Marcos 1, 40, 41, que un leproso, se acercó a Jesús, acercarse al Señor, es la primera actitud, que se debe tomar, cuando uno siente, que está lejos de Él, que me está alejando de Dios, que cosas me alejan a mí de Dios, entonces, la postura es, acercarme al Señor, y para acercarme al Señor, yo tengo que ir contra corriente, tengo que ir contra mí mismo, contra mis caprichos, mis ideas, acercarme a Dios, muchas veces conlleva, un ir, navegando en aguas turbulentas, estamos, podíamos habernos pasado, aquí todas las horas, usted va a oficiar, en algunos templos, de aquí del municipio, está a punto de terminar, sabemos que tiene, muchos testimonios, de sanación, compártanos uno, antes de concluir, este espacio, bueno, hay mucho testimonio, en eso es que uno, se la pasa, orando por los enfermos, testimonio maravilloso, le voy a contar, un testimonio, que a muchas personas, le llegó mucho, y es el testimonio, de una señora, llamada Victoria, yo siempre me dedico, a orar por los enfermos, a llevarle la unción, a los enfermos, más me dedico a eso, y una señora, llamada Lourdes, me dice, padre, nosotros queremos, que usted, venga a ungir, a una amiga nuestra, que se está muriendo, esta señora, llamada Victoria, es una señora, que está muriendo, y nosotros queremos, que usted la unja, y efectivamente, yo me fui, desde la parroquia, hasta aquel lugar, cuando voy llegando, al lugar, me dice Lourdes, padre, el doctor Sedano, desahució a Victoria, porque le queda, una hora de vida, y ella está muriendo, todos los sacerdotes, están en retiro, y nos dijeron, que usted estaba acá, que usted se quedó, para la otra semana, de retiro, usted puede venir, y ungirla rápido, si, si, llego allí, al lugar, me detengo, andan dos músicos, conmigo, yo trabajo con, soy, director espiritual, de Zumba y Ford, Pedro, Gaby, Giorgi, andan unos músicos, conmigo, y me detengo, frente, a la habitación, en el apartamento, y me dice, Lourdes, padre, antes de que usted, la unja, déjeme, limpiarla, ella entra, y comienza, y limpia a la señora, y sale, y me dice, padre, está botando secreciones, por los senos, la espalda, está podrida, me dice, ella no habla, ella no ve, ella no oye, no entiende, ya está agonizando, yo entro con los muchachos, a Néstor, y a Roberto, y le digo que me encanta una canción, y recuerdo que la canción fue, nadie es más grande que mi Dios, nadie es más grande que mi Dios, y empezaron a cantar esa canción, y yo saco el aceite, saco este libro, y en este libro, empiezo a orar, libro de los enfermos, y comienzo a orar, y me acerco, a la señora Victoria, y le digo, Victoria, yo sé que usted, no me escucha, pero yo vengo aquí, en el nombre del Señor, a orar por usted, y le dije, enviado por la iglesia, y vengo a decirle, como era la extrema unción, que el Señor la recibe, que el Señor la ama, y vengo a decirle, que hoy se abren para usted, las puertas del paraíso, le dije a la señora, y la voy a ungir, en la frente, en las manos y en los pies, y empecé a orar, y hice esta oración, esta misma oración, que está aquí, parte de esta, esta es al final, léala acá, usted va a ver que bonito, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu bendición, levantas y fortaleces, nuestra frágil condición, mira con bondad, a este servidor tuyo, aparta de él la enfermedad, y devuélvele la salud, para que agradecido, bendiga tu santo nombre, por Jesucristo nuestro Señor, y empezamos a orar, a pedir al Señor, que derramara, la oración de la iglesia, por los enfermos, la salud sobre aquella persona, y terminé de orar, y la ungí, y me quedé allí, hasta que muriera, yo tenía un viaje, a Puerto Rico, ese día, a las siete de la noche, salía el vuelo, y me quedé allí, era la una de la tarde, y le digo, Lourdes, la señora agoniza, agoniza, agoniza y no muere, yo tengo que ir a preparar maletas, y se ya se pasó la hora, que dijo el doctor, exacto, y agonizaba, y no moría, entonces, al pasarse la hora, que dijo el doctor, agoniza, no muere, es más grave, yo decido irme, y le digo, me voy, pero si muere, antes de las tres de la tarde, me llama, que yo con gusto, vengo, y, y oro un momentito aquí, y me fui, preparé maletas, y Lourdes no me llamó, y me fui al aeropuerto, y regresé de allá, estuve en Puerto Rico, con Zumba de For, hasta el lunes, en la noche, el lunes regreso, cuando regreso, de Puerto Rico, en la mañana del martes, le digo a uno de los jóvenes, del ministerio, vamos, a, darle el pésame, a la familia, de la señora Victoria, salgo para allá, cuando voy llegando, veo que el parqueo, está lleno, repleto de vehículos, hay muchos vehículos, en el parqueo, y le digo a Alberto, mira, la señora murió, y hay mucha gente, por el cristal, las ventanas, veo que hay mucha gente, y decido entrar, entrar allí, y me detengo en la puerta, y toco, toco la puerta, y me abren, hermanos, me quedé paralizado, quien me abrió la puerta, fue Victoria, gloria a Dios, la señora me estaba mirando, y yo a ella, yo no encontraba, qué decir, pero sí pensé, qué grande es Jesús, en el sacramento de la unción, ella me miraba, yo le miraba, y ella, me dice, padre, yo lo escuché, el Señor, si me ama, me dijo, entre, le estoy contando, a toda mi gente, lo que el Señor hizo, después que recibí la unción, miren, cuatro días, me sanó el Señor, en cuatro días, me sanó el Señor, el 4 de marzo del 2014, la señora Victoria, una monja, me dio un abrazo, y me dijo, gracias padre, por la señora que se sanó de cáncer, y yo le dije, ¿qué pasa? padre, la señora Victoria, regaló su casa, al asilo de anciano de Higüey, ella regaló su casa, a un asilo, para viejitos, y allí, el Señor se manifestó, y es de testimonio, es maravilloso, pero son tanto, y tanto, y tanto, que no hay tiempo para contar, pero lo podemos escuchar en, en radiojesusdenazaret.org, especialmente los jueves, una eucaristía, una eucaristía, ¿cuánta gente? ah bueno, los miércoles, es una eucaristía de 7 mil personas, 7 mil personas, lleno, total y en vivo, en vivo, a las 4 de la mañana, llegan las personas, y aquí lo escuchamos, a qué hora? aquí lo pueden escuchar, creo que a las, aquí sería, a las 6 de la mañana, pero lo pueden, escuchar en la noche, dos horas después, antes, dos horas antes, aquí lo pueden escuchar en la noche, porque lo repiten, ah se queda ahí, díganos, entonces, la página, esta es, lavozdemaria.org, anótelo en su casita, anótelo en su casita, lavozdemaria.org, o punto com también, y ahí está la celebración, ahí está la celebración, día cada, los miércoles, y entre los cuatro, se dividen, le toca a usted, un día al mes, los miércoles cuarto, muy bien, para estarlo siguiendo, y estar muy pendiente, de estas celebraciones, y por la radio, todos los días, a través de, radiojesusdenazaret.org, ahí está, anótelo en su casita, por favor, no me quiero ir sin que le deje ese mensaje, a toda esta gente, que de seguro los dejó conmovidos, en este momento, usted ya hizo, su predicación, ya hizo, a lo que vino a Tamazula, y esperemos después darle, los testimonios de la gente, que nos está viendo. Amén, que así sea, bueno, sobre todo decirle, a este pueblo, que se mantenga unido, que mantenga esos vínculos, maternos con María, a través de nuestra madre aquí, nuestra señora del Sagrario, que ustedes, sigan siendo hombres y mujeres, arraigados en la fe de iglesia, con un amor profundo, a la persona que más, te queda a tu lado, no te ponga tanto, en el que está lejos, sino el que está a tu lado, que necesita más amor, que brindes a la otra persona, el amor que brindó Jesús, que entienda, que en el otro está Jesús, que la otra persona es Jesús, eso nos cuesta a nosotros, pero es así, en la otra persona está Jesús, sea quien sea la persona, de la raza que sea, de la cultura que sea, nosotros tenemos, un compromiso como cristianos, y es hacer, presente a Jesús, yo quiero agradecer, en esta visita, verdad, a Carmen, y a Guadalupe, fueron quienes, me invitaron para, conocer esta tierra, y me ha encantado mucho, a los padres, que son a Francisco, y a Doña, Margarita, a sus hijos, que estuvimos compartiendo con ellos, en el día de ayer, agradecerle, y de manera especial, agradecer al padre, que nos ha recibido, al señor cura, Héctor Bernardo, a Resola, que con tanto amor, nos ha recibido, y que, ustedes tienen que seguir, lo apoyando, lo ayudando, para este trabajo, que el señor, ha querido encomendarle, a través del señor obispo, de manera que, a toda la comunidad, a todos ustedes, desde allá, desde República Dominicana, yo estaré orando por ustedes, y pidiendo al señor, a la virgen, que le siga siempre, dando sus bendiciones, y sus gracias, y le esperamos de regreso, amén, amén, promete volver, así es, vamos a volver, vamos a volver, será un gusto, bienvenido a Tamazula, muchas gracias, y bienvenido a nuestros corazones, amén, que bueno, gracias padre, por haber estado aquí, amén, que el señor le bendiga a todos, a todas, espero que este tema, más que un tema, haya sido un espacio, de poder lograr, llegar a sus hogares, a sus familias, a ese momento, en donde, en todas las familias, hay una dificultad, y ojalá este mensaje, este testimonio, de perdón, se quede en cada uno, de nuestros corazones, muchas gracias padre, amén, gracias, yo agradezco, a cada uno de ustedes, como siempre, que nos permite llegar a sus hogares, este es un momento importante, con este quisimos iniciar, esta mañana, esta semana, con este tema, con esta visita, tan importante del padre, quisimos, dar, cerrar el ciclo, del novenario, de las fiestas de la virgen, pero dar inicio, a nuestra vida, a nuestro diario, a nuestro actuar, sé que no es fácil, perdonar, amén, pero acercándonos a Jesús, buscándolo, ahí lo vamos a poder lograr, muchísimas gracias, Dios lo bendiga padre, amén, gracias a ustedes, que nos dejó llegar a sus hogares, a los que están, detrás, y que usted no ve, gracias, porque sin ellos, no sería posible, pues esta transmisión, estar ahí, en su televisor, síganos por favor, en la página, denle un like, a nuestra página, en Facebook, de Claudia Ortiz, y ahí encontrará, esta y todas las entrevistas, que aquí tenemos en tu espacio, para qué, para que las pueda compartir, por favor, denle un like, Claudia Ortiz en Facebook, y después en Noticiero Tamazula, también en Facebook, encontrará esta y toda la información, que aquí, se transmite, muchísimas gracias, como siempre, es un gusto que me deje llegar, hasta sus hogares, yo lo veo hasta la próxima, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!